¡Pero madre! ¡Pátalo! ¡Pátalo! ¡Madre mía! ¡Qué peliculón! ¡Uy! Creo que algo quiere salir ¡Hostias! ¡Qué susto! ¡Qué efectos especiales! ¡Sí, sí! ¡En 4D! ¡Uf! Menos mal, no se da cuenta ¡Uy! ¡Hostias! ¡Que me cago! ¡Que me cago! Ahora vengo, voy al baño ¿Pero qué vas? ¿A mear? ¡Sí, sí, sí! ¡A mear, a mear! ¿Seguro no? Porque como cagues me dejas una peste ¡Sí, sí, sí! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Madre mía! ¡Qué! ¡Tendré que ser más silencioso! ¡Uy! ¡Que quiero otra! ¡Uy! Bueno, supongo que el olor se irá ¿Qué hacías? ¡Nada! ¡Mear! ¿Seguro? ¡Que sí, que sí! A ver, déjame pasar que quiero mear ¿Para qué? Si ya has meado ¡Alta, hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué asco! ¡Será guaro si vas dejado de rape! ¡Corre! ¡Corre! Quieren cogerme ¿Qué dije? ¡Gerry! ¡Ya están aquí! ¿Qué quieren, Jerry? ¿Qué quieren hay? ¿Pero dónde va este ahora? ¿Qué hace? ¿Gerry? ¡Es sonámbulo! ¿Y ahora qué hago? ¿Lo despierto? ¿No? Voy a mirarlo por el teléfono ¿Cómo despertar a un sonámbulo? No despertaros, si no ¡Se entera más! ¡Ay! ¡Begotazos! ¡Ada! ¡A volar! ¡Pero qué me pasa! ¡Cuidadito! ¡Qué asco de vida! ¿Y ese ruido? ¿Qué haces, papa? Pues nada aquí, hijo mío Cortando un poco el césped Anda, baja Que vas a ayudar a tu padre a cortarlo Ayudar a mi papa ¡Dime, papa! Muy bien, hijo mío Atento Tienes que coger y tirarte aquí Y después agarras esto Vale, papa ¡Pero que tienes que cogerlo! ¡No soltarlo! Vale, papa, vale, vale Perdona Perfecto Ahora córtalo con cuidado No te cargues nada Esto es muy fácil, papa ¡Cuidado, las flores de tu abuela! ¡Tienes cuidado, Zenutrio! ¡Hostia! ¡Las flores de la yaya! ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Mis flores! ¿Qué? ¿Echamos un uno para uno? Venga, si quieres perder Pero no me mires la pantalla, ¿eh, guarro? Pero si el que mira es tú Vamos a jugar ¡Toma, te he matado! ¡Mierda! Esta vez te voy a ganar yo, ¿eh? Sí, ¿eh? Te vas a enterar ¡Uy! ¿Pero cómo sabías que iba a ir por ahí? El sentido de arácnido, la intuición Intuición ¡Oh, Dios mío! ¿Eso es macho? ¿Pero cómo llegas hasta ahí? La práctica hace al maestro, chaval ¡Te vas a enterar tú ahora! ¡Toma! Voy a por la nuclear ¡Uy! ¡Qué raro! ¿Otra vez? ¡Deja de llorar! ¡Si eres malo, eres malo! ¡Si eres malo, me cago en...! ¡Que te he pillado! ¿Que me has pillado de qué? ¿Estás mirando mi pantalla? No, no, no Yo estoy mirando a la mía, arriba Lo que pasa es que tengo vista periférica Te va, te va por detrás Gracias, bro ¿Pero cómo sabías que iba por la espalda? Intuición, intuición Yo lo dejo ya ¿Qué no parece mirar la pantalla? Pues nada, unos zombies Trae para aquel que el mando es mío ¡Mierda, nota, nota! ¡Te la tiro! ¡Mierda, mi madre! ¿Estáos callados que es mi madre? ¿Si, mamá? ¡Hombre, es menos mal que mi hijo coge el teléfono! ¡Oh, sí, sí, hijotero! ¡Calla, perro! ¡Uy! ¿Pero qué se escucha? ¿Dónde está? Nada, mamá, con nadie ¡Cajita la un euro! ¡Oferta, oferta! ¡Oferta! ¡Pero bueno, eso qué ha sido! ¡Mamá, tío, pasa que no te doy ya! ¿Pero qué dices? ¿Cómo? Nada, mamá, ¿qué quieres? ¡Policía, manos de arriba! ¡La droga fuera, eh! ¡Que la vea yo! ¿Cómo? ¡Policía! ¡Ya me estás contando todo lo que está pasando! Nada, mamá, mis amigos, que son tontos Pues ya le estás dando gracias Que gracias a tus amigos Vas a estar dos semanas Limpiando las mierdas de los perros ¡Pero! ¡Ni perro, ni perra! Vas a vacilar a tu padre ¡Pero a mí, no! ¡Me cago en muestras! ¡Siempre hacéis lo mismo! ¡Va, Mati, métete al agua! ¡Que no! ¡Que está muy fría! ¡Va, si está como un yacuchis, métete, coño! ¡Pero como me moje este es un guantazo, eh! ¡Que no me moje este dicho, por Dios! ¡Yo no me meto, que está congelado! ¡Vamos a amenaza, métela ya! ¡Qué frío! ¡Uf, qué pesado se va a cagar! ¡Para el agua, Pato! ¡Ay, cabrón, que está congelado! Vale, nada, vamos para el agua ¡Que no, que no me quiero meter! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no quiero, que no, mamá! ¡Que no me quería meter! ¿Qué? ¿A que está buena? ¡Buena va a ser la hostia que te voy a dar! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Voy de aquí! ¡Tú, no te vayas! ¡Colócame esto en cada habitación! ¿En cada habitación? ¡Sí, cada habitación! ¡Voy, mamá, vaya a mí! ¿Vaya a mí qué? ¡Oh, eh, mamá, vaya maravilla! ¡Maravilla iba a decir! ¡Anda! ¡Tira, que al final le enchufo! ¡No, por Dios, Jesucito! ¡No me hagas esto! ¡Pero se me cae en las demás! ¡Ay, no! ¡Sí, que de verdad! ¿Por qué a mí? ¡Pues ataque y grulla! ¡El otro! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Pienso a unir esos pies honorosos! ¡Pues no! ¡Uno menos! ¡Cada habitación! ¡Pues! ¡Esto lo coloco yo por aquí! ¡Esto por acá! ¡Esto por aquí un poquito! ¡Y por aquí un poquito de...! ¡Vale! ¡Así me gusta! ¡Muy bien, mamá! ¡¿Dónde vas a colocar todo?! ¡Pues! ¡Cuando tu madre te pone metadine! ¡Uy! ¡Uy, qué guantazo me da! ¡Es peor haberme hecho nada! ¡¿Qué pasa?! ¡Mamá, que me he caído! ¡Tira para esto ya! ¡Corre! ¡Que duele mucho, mamá! ¡Que sí, que sí! ¡Que no te quejes! ¡Que tengo la solución! Pero eso que es, mamá, duele Ya verás que te cura todos los males Para ir a quejarte, hombre Ay, no, mamá, no, 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 quita, quita Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no Estés quieto, te he dicho No, no, mamá, no, 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 que duele, que duele Tranquilo, tranquilo, ya está, ya está, ya está Te soplo un poco, ¿vale? No, no, lo soplo Pero, fíjate, quédate quieto Perdón, mamá, perdón Ahora vas a ver Hola ¿Ves qué manera para tanto? Hola, como nuevo Hola, hermanito 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 Hola, ya me han matado ¿Qué quieres? Quiero jugar Sí, pues me da igual, ahora estoy jugando yo Oye ¡Cállate, cállate! ¡Toma de 100 puntos! Pues quizás tenemos, ¿eh? Pero aquí, niño, que te voy a meter a este mando por donde nunca salió ¡Alto! ¿Cómo que alto? Siéntate o verás las consecuencias ¿Qué me siente, dices? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Asquerosa que estaba jugando yo! Me da igual, dámelo o vendrá la mamá ¡Toma, venga, la mamá me enchufa! ¡Bien! ¡Ahora jugaré yo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola, mamá! ¡Mamá! Pero bueno, madre mía, que bien estáis los dos ahí solitos Bueno, os dejo y así nos molesta Recuérdate de mis palabras, que lista, no te escapas ¡Me vengaré! ¡Gracias por ver!